Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo diferente En el que nos basamos ahora en recomendaciones Os voy a dejar aquí unas más de 20 películas Para que podáis ver alguna de las que yo os recomiendo ahora Para Halloween Las podéis encontrar en Netflix y en Amazon Prime Aunque Netflix, y esto lo digo durante el vídeo también El catálogo es diferente según el país Pero yo creo que algunas coincidiremos entre los países que hay Entonces a lo mejor seguramente podáis encontrar algunas Y luego catálogo de Prime Así que vamos con estas más de 20 películas que aquí os recomiendo Para que podáis pasar una noche de Halloween Guay Si es que no salís por temas de cuarentena o por lo que sea, ¿vale? Así que nada, vamos con recomendaciones para ver en Halloween de Netflix y Prime ¡Comenzamos! Empezamos en Netflix, pero tened en cuenta que El Netflix de cada país puede variar su contenido Así que a lo mejor algunas de las que yo nombro en este vídeo No os aparezcan a vosotros en vuestro país Pero bueno, esperemos que sí va Esperemos que estas coincidan Vamos con El exorcismo de Emily Rose Del año 2005 Película de exorcismos de Scott Derrickson Con música de Christopher Young Para mí es una muy buena película de posesiones Que merece mucho la pena verse Está vagamente basada en la historia real del exorcismo de Annalise Mitchell Algo de lo que ya hemos hablado en este canal La iglesia católica tomó una decisión poco común Al reconocer oficialmente la posesión demoníaca de una joven estudiante americana de 19 años Emily Rose deja la seguridad de su hogar en un medio rural para irse a la universidad Una noche, sola en su dormitorio, sufre la primera alucinación aterradora y pierde el conocimiento Como estas experiencias son cada vez más frecuentes e intensas Emily, católica y devota Decide recurrir a un sacerdote y someterse a un exorcismo que le cuesta la vida El padre Moore es entonces acusado de homicidio por negligencia Erin Braner, una brillante abogada Acepta de mala gana hacerse cargo de su defensa A medida que el juicio avanza, el cinismo y el ateísmo de Erin Se tambalean debido a la fe increíble del padre Moore Y a los hechos espeluznantes e inexplicables que rodean este caso Si en Halloween queréis un maratón de Halloween literal En Amazon Prime tenéis varias películas de Don Michael Myers Concretamente tenemos Halloween de 1978 Halloween 2 de 1981 Halloween 4 de 1988 Halloween 5 de 1989 Y Halloween del 2018 Por otro lado, también de esta saga Tenemos la entrega en la que Myers no es el villano Se trata de Halloween 3 de 1982 Con buena compañía, palomitas y este villano Seguro que la noche de Halloween no falla Ah, por cierto, tenéis cronología de Halloween en el canal Durante la noche de Halloween, Michael es un niño de 6 años Que asesina a su familia con un cuchillo de cocina Es internado en un psiquiátrico del que huye Y 15 años más tarde, precisamente la víspera de Halloween El psicópata vuelve a su pueblo y comete una serie de asesinatos Mientras, uno de los médicos del psiquiátrico le sigue la pista Y esta sinopsis podría valer casi para todas las entregas Tommy, es mío! Halloween, the night he came home Tommy, es mío! Tommy, es mío! Tommy, es mío! ¡Ellante, állante, állante! Help! Help! Help me! Halloween 2 w ¡Suscríbete al canal! Michael Myers, this time, he's unmasked. And this time, he's back with a vengeance. Halloween 5, The Revenge of Michael Myers. Can you close the closet door? Volvemos a Netflix para hablar de contenido propio de la plataforma que podéis ver en forma de maratón. Concretamente de una doble sesión, se trata de las películas Baby Sitter del 2017 y Baby Sitter 2 Killer Queen del 2020. Que sí, no son de terror terror, pero son películas muy desenfadadas, amenas y bastante macarras que os harán pasar un buen rato sin duda. Para mí, por ejemplo, la primera entrega me pareció como un solo en casa, pero un poquito más con malababa. No sé, bastante bien. En la primera entrega, el jovencito Cole se queda despierto hasta tarde con la única compañía de su guapa niñera, que no resulta ser lo que se espera de ella. En la segunda, dos años después de derrotar a la secta satánica liderada por su niñera Bee, Cole trata de olvidar su pasado para centrarse en sobrevivir al instituto. Cuando viejos enemigos regresan, Cole no tendrá más remedio que volver a enfrentarse a las fuerzas del mal. ¡Suscríbete al canal! Seguimos metidos de lleno en Halloween y es que en Amazon Prime podemos encontrar cuentos de Halloween del año 2015, una antología de terror que incluye a Darren Lynn Boseman, Axel Karolin, Adam Higrash, Neil Marshall, John Skip, Andrew Cash, Lucky McKee, Mike Mendez, Dave Parker, Ryan Siffen y Paul Soledt como directores, así como sus diferentes historias, concretamente 10, que ocurren todas durante la noche de Halloween en un suburbio americano donde demonios, extraterrestres, espectros y asesinos se dedican a aterrorizar a los vecinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Víctor Salva en 2001 trajo a un monstruo que se hizo rápidamente popular y de culto. Se trata del Creeper y lo podéis ver en Prime en la película Jeepers Creepers que ya es todo un clásico y que por cierto, tenéis también cronología en este canal. Eso sí, en Amazon Prime solamente tenéis la primera entrega. Trish Jenner y su hermano menor, Derry, cruzan los Estados Unidos en coche, en un viaje largo y aburrido cuya monotonía solo se rompe por sus continuas discusiones. De pronto, en mitad de ninguna parte descubren una iglesia abandonada cuyo tejado está cubierto por una espesa bandada de cuervos y ven como un misterioso personaje arroja un bulto al interior de una gran boca de alcantarillado. A partir de ese momento comienzan una huida aterradora, perseguidos por una de las criaturas más letales que se pueda imaginar. Chucky no puede faltar entre mis recomendaciones y es que en Netflix tenemos tres entregas de este personaje, concretamente Muñeco Diabólico 2, la mejor para muchos, Goose of Chucky, el buen retorno del personaje y la semilla de Chucky, la peor para casi todo el mundo, así que hay para todos los gustos. El vudú y el terror se apoderan de un muñeco de aspecto inocente habitado por el alma de un asesino en serie, que durante toda la saga intentará por todos los medios conseguir su objetivo, volver a ser humano. El vudú y el terror se apoderan de un asesino en serie, ¿Qué pasa con esto? ¡Esta! ¡Viene a mí! No es que su carrera está en problemas. La silla de Chucky. ¡Eso es mi chico! ¡Es hora de jugar! Vamos a Prime, donde podemos encontrar la película Hound, también llamada La Casa del Terror, del año 2019. Scott Beck y Brian Woods escriben y dirigen esta película, cuya música corre a cargo de Tom and Dandy. Es un thriller de terror que habla sobre Harper, un adolescente que acaba de romper con su novio y que decide salir de fiesta con sus amigas en Halloween. Aunque la noche no pinta demasiado bien, pronto entabla conversación con un atractivo joven que despierta su interés. Se juntarán así varios jóvenes que deciden entrar en una casa encantada que promete ofrecer una experiencia extrema a base de explotar los miedos más profundos. La noche se volverá mortal cuando se den cuenta de que algunos monstruos son reales. En Netflix podemos encontrar una película española que a mí personalmente me gustó mucho y que siempre recomiendo, aunque se ha descubierto que el hecho real en el que se basa la película es falso. Ciertamente, la película está genial y me pareció lo mejor de terror de su año de estreno en 2017. Hablo de Verónica, inspirada en una falsa historia real sucedida en el madrileño barrio de Vallecas en los años 90. Tras hacer una ouija con unas amigas, un adolescente es asediada por aterradoras presencias sobrenaturales que amenazan con hacer daño a toda su familia. El bueno de Guillermo del Toro produjo una película en 2019 de terror adolescente. Esta es Historias de Miedo para contar en la oscuridad. Se puede encontrar en Prime y está basada en el libro del mismo nombre del autor Alvin Schwartz. Un grupo de jóvenes adolescentes debe resolver el misterio que rodea una serie de repentinas y macabras muertes que suceden en su pueblo. A mí me pareció una película bastante maja con un terror light ya que el público de los libros suele ser más infantil, pero aún así es entretenida y merece la pena por lo menos un visionado. En Netflix tenemos la ópera prima de otro director, de James Gunn concretamente, y esa es Slyther, del año 2006, una comedia de terror y ciencia ficción que a mí personalmente me lo hace pasar bastante bien. Wellesley es un pueblo soñoliento de Estados Unidos, pintoresco y tranquilo. Sus simpáticos habitantes no meten las narices donde no les llaman, pero por debajo de ese bonito barniz se esconde algo sin nombre, malévolo, y ese algo crece. Y no penséis mal, cabroncetes. Nadie parece darse cuenta de que cada vez hay más avisos de animales de compañía de perdidos, ni que Grant Grant, uno de los ciudadanos más prósperos del pueblo, empieza a comportarse de un modo muy raro. Pero cuando el ganado aparece horriblemente mutilado y una joven desaparece, el sheriff Bill Pardee y sus hombres, con la ayuda de la esposa de Grant, Starla, descubren la existencia de una fuerza oscura que asedia al pueblo. Tendrán que enfrentarse a un organismo más viejo que la historia, decidido a absorber y a devorar la vida en la tierra. En Prime, y ya que hace poco hicimos su cronología, tenemos Poltergeist. Pero ojo, solo la película original está para ver con la suscripción. La 2, la 3 y el remake se deben de pagar aparte, así que voy a recomendar solamente la primera entrega de 1982. Una familia americana de clase media se traslada a vivir a un idílico barrio, pero dentro de la casa empiezan a suceder cosas extrañas, fenómenos paranormales para los que no hay explicación posible. Vuelvo a una película española para hablar de Rementari del año 2017, escrita por Asier Guerrica Echevarría y Paul Urquijo Alijo, y dirigida por este último. También está en Netflix. En esta película han pasado 10 años desde la Primera Guerra Carlista de 1833. En un pequeño pueblo de Álava, un comisario del gobierno llamado Alfredo investiga un suceso que le lleva hasta una siniestra herrería en lo profundo del bosque, donde vive un peligroso y solitario herrero llamado Pachi. Los aldeanos de la zona cuentan oscuras historias sobre él, relacionadas con robos, asesinatos y pactos demoníacos. Hasta que por casualidad, una niña huérfana llamada Uswe consigue colarse en la misteriosa herrería, destapando la terrible verdad que se esconde tras Pachi, el herrero. Ahora vamos con una película original de Amazon Prime sobre extraterrestres del año 2019. Se trata de The Bast of Night, de Andrew Patterson. Es una película de ciencia ficción e intriga que se ubica en Nuevo México, Estados Unidos. Dos trabajadores de una radio local, un operador de radio y un pinchadisco, y la de toda la humanidad para siempre. Vamos a Netflix para hablar de dos películas que también pueden servir para una curiosa sesión doble. Se tratan de Crip del año 2014 y de su secuela Crip 2 del año 2017, y de la que por cierto estoy esperando una tercera entrega. Ambas son estilometraje encontrado y Mark Duplass se sale en su personaje antagonista. En Crip, desesperado por conseguir dinero, Aaron acepta un trabajo que promete mil dólares al día por participar en un rodaje. En una cabaña perdida en el bosque conocerá a Joseph, el sujeto de la película que debe filmar. A medida que avanza el día, las cosas se complicarán. En la segunda entrega, Sarah es una videoartista cuyo objetivo principal es crear intimidad con hombres solitarios que encuentra en Craiklist. Después de ver un anuncio en internet que decía trabajo de video, va hasta una casa en medio del bosque para conocer a un cineasta que dice ser un asesino en serie. Ella lo ve como una oportunidad para crear algo artístico y accede a pasar un día entero con él, pero en realidad no sabe dónde se está metiendo. Y paso de nuevo a Prime, donde tenemos The Collector. Eso sí, solo la primera entrega, otra de las películas de las que espero con ganas su tercera película que al menos ya está anunciada. The Collector es del año 2009 y a mí me pareció genial. Para hermanitas y estimador Arkin, un hogar tranquilo y una familia de vacaciones es una oportunidad. En el interior de una casa hay una caja fuerte con joyas y dentro de la caja hay una rara gema, su única esperanza para pagar la deuda de su exesposa y mantener intacto lo que queda de su familia. Pero desgraciadamente para Arkin, dentro de esa casa también hay un psicópata, un experto torturador que se está ensañando con la familia residente. Mientras avanzan los segundos hacia la medianoche, Arkin se convierte en un héroe reacio atrapado por un enmascarado coleccionista en un laberinto letal. Es el turno de Zombies, vamos con Alive o Vivo de este mismo año 2020 que podemos encontrar en Netflix, una película que mezcla el drama, el terror y la supervivencia debido a una rápida propagación de una infección desconocida que provoca el caos absoluto en una ciudad. Un joven deberá intentar sobrevivir encerrado en su apartamento mientras espera ayuda. Después de la decepción que supuso para mi península, ¿creéis que Vivo o Alive será mejor? Podéis dejarlo en comentarios. Otro antagonista de los que molan, Mick Taylor, que podéis ver en Prime con sus dos películas por ahora, Wolf Creek 1 y 2 del año 2005 y 2013 respectivamente. Su serie de televisión no está en la plataforma, pero para una sesión doble, estas dos películas están geniales. En la primera entrega vemos como Mick Taylor es un agradable habitante de la zona que les promete reparar el vehículo a unos jóvenes que se han quedado tirados. Los jóvenes acceden a acompañarle a su acampamento, sin saber que su viaje se convertirá en una encrucijada terrorífica. En la segunda, tres mochileros visitan el legendario cráter de Wolf Creek. Su aventura se convertirá en una pesadilla cuando se encuentre en cara a cara con el último hombre que cualquier persona querría encontrarse en un lugar como ese, Mick Taylor. Mientras los mochileros tratan de huir, el psicópata irá tras ellos a través de un territorio salvaje. Solo cuando los jóvenes acaben en la guarida de Taylor se darán cuenta de la verdadera monstruosidad que hay en su interior. Terminaremos con dos iconos más. El primero de ellos es Jason Voorhees y lo podéis ver en Netflix. Eso sí, solamente podéis ver su remake del año 2009, donde Clay se adentra en el espionante y legendario bosque de Crystal Lake para buscar a su hermana desaparecida. Cuenta con la ayuda de una joven que ha ido al bosque a pasar un fin de semana con un grupo de amigos que morirá uno por uno. Lo que ignoran es que han entrado en el área de acción de un siniestro asesino, Jason Voorhees. Y si no queréis ver a ninguno de los iconos mostrados aquí, pues siempre podéis optar por Leatherface, que está en Prime, y que podéis encontrar dos de sus películas. La matanza de Texas original del 74 y la precuera del remake, La matanza de Texas, el origen del 2006. En la original, cinco adolescentes visitan la tumba supuestamente profanada del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar, donde hay un siniestro matadero, toman una deliciosa carne en una gasolinera. A partir de ese momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de toda su vida. En la película del origen, Dean Hill acaba de cumplir 18 años y es llamado a filas. Su hermano Eric, que acaba de regresar de Vietnam contra los deseos de su novia, decide volver a alistarse en la marina para proteger a su hermano Dean. Pero los planes de Eric no coinciden con los de Dean, que ha planeado huir a México con su novia para evitar la guerra. Antes de ejecutar sus planes, las dos parejas deciden ir a Texas para pasar un último fin de semana de diversión. Por cierto, tenéis cronologías tanto de Jason como de Leatherface en este canal. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son algunas de las recomendaciones que yo os dejo para ver en Halloween y que podéis encontrar, como ya hemos dicho, en Netflix y en Amazon Prime. Algunas de estas películas estoy convencido de que ya las habéis visto, pero bueno, una revisión tampoco está nada mal. De las que habéis visto, si queréis comentarme algo en comentarios, perfecto. Y si alguna de las que he nombrado no la conocéis o os interesa ver, pues también lo podéis dejar en comentarios y ya está. La cosa es que paséis un buen Halloween. Si no tenéis la oportunidad de salir de casa a celebrarlo, pues hacerlo en buena compañía, con la que podáis. Y con buen cine, porque me consta que en muchos sitios aún estáis encerrados y es una putada. En fin, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Denle a like, comparte, suscríbete. Y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!